Amigos, tuvimos un desperfecto técnico, pero ya estamos de vuelta con la segunda parte de Polvering Pool de Iron Man en la balsa, prisión de máxima seguridad. Sí, y si se acuerdan que en el video que subimos antes de este, si se acuerdan, la verdad que habíamos quedado en la prisión de máxima seguridad, o sea, había que acordarse que estábamos con dientes de sabio, y a Mystic, a ver si entiendo bien, Mystic es como la media hermana de la hermana adoptiva de Char Sabio, ¿es correcto? Sí. ¿Y por qué Mystic está del otro bando? Porque odia a los humanos. ¿Y la piensa que los humanos son malos? Sí. Papi, ¿puedo cambiarme a Wolverine? Sí. Dientes de sabio, ahí está, podés cambiarte. Dientes de sabio era el hermano, era como el hermano de Wolverine, pero no, pero era muy violento. Entonces, Wolverine tuvo una charla, y entonces se pelearon los dos, se pelearon los dos, y después se pusieron en contra. Ah, claro. Era muy violento. Papi, mirá, ahí está Mystic. ¿Dónde está Mystic? Ah, Mystic está abajo. Es hora de mostrar algo de que tú eres superior. Papi, podés tirar que... Podés tirar que... Es uno que podés escapar. Sí, hay muchas fuerzas que ocupan. Seguro que tenemos que cambiarlo. Te dije que teníamos que cambiar a Spider-Man. ¿No se podía jugar con Spider-Man acá? Sí, se podía. Papi, podés tirar que... Papi, podés tirar que... ¡Papi, podés tirar que... ¡Polverine, está... ¡Polverine, está guapo! ¡Polverine, está guapo! Sí, pero... Necesitamos al hombre elástico. Sí, no, al hombre elástico. Apretá B, igual. ¡B, B! Nada Acá mira Sandy esto, seguro que... Ahí voy Te caíste Acá hay que hacer algo seguro Seguro que el... No, me está pegando prisionero No, voy a escapar del prisionero El prisionero me sigue No, no, no No, no, no No, no, no Estamos medio en un... Estamos atrapados en la prisión Porque tenemos que atrapar a dientes de sabre Y también a Mystic El Mystic se pasó al bando de... Magneto Cierto ¿Quién es Magneto? Es el líder de los otros mutantes Si Es el líder de los mutantes malos Es el líder de los mutantes que piensan que no necesitan a los malos Vamos No, no No, no No, no Papi, me puedes ir con aire o no? Ah, ok No 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 Papi, bajate a un pulso No No Casi me caigo Papi, estoy abajo tuyo Papi, estoy abajo tuyo No voy a cambiar Cambi... Cambi... Cambiata a pulso Puedo 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 Acá seguro que hay que hacerla ¿Qué hay que hacerla? Ahí está, ahí está Mirá Es un elevador Ya te subís ¡No gustar luz brillante! ¡Ah, gustar luz brillante! Ah, y eso lo tiene que hacer Bruce Banner, que es el más inteligente de los tres. Bueno, ahí te está mostrando que hayan rayos láser. Hay que desactivarlos con esa computadora. Hay que desactivar las cámaras, que además tienen fusiles láseras. Hay que romper las cosas brillantes. ¿O no? Me equivoco. ¡Es el helicóptero que estábamos siguiendo! Creo que activamos la lanza. ¡Ah! 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 Ah... ¡Ah! 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 No puedo alcanzar ninguna. Me tiró a mis hilas. ¡Hasta volveré! Pero no pude nadar. Sí, no, no, no. Estamos avanzando. Hay cuatro cámaras. Tengo que romper las cuatro cámaras. Seguro que tenemos que volver a cortar el video, o no. No, porque vamos a cortar el video. No importa. ¿Por qué? No voy a cambiar a Bruce. No me confío. No me ocupo, no. No me en Thompson, me Wolf. No, no. No me engano, me engano. No me engano. Sí. A veces desearía tener poderes de generadores ¿Como tú? ¿Campoco es el enemigo? A ver, a ver, ¿sabes cómo? Se electrocuta y se hace huesito Nada más que se le... ¡Col! 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 ¡Los! ¡No! 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 ¡Está rompiendo todo! Papi, te voy a defender el guardián A ver si me hago un huequito ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Usí atleta! ¡No! ¡escifra el cof! Yo me voy a cambiar de a a a ¿Cómo se llama? ¡Antenera! Cotidis ¡Toc yilotando! Esto es muy fácil ¡Vamos! 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 ¡Yup! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Ahora Hulk puede romper el botón ¡Yo soy guay! ¡Vale! 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 ¡Esperame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora se destruí! ¡Vamos! 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 ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Ahí está! ¿Quieres el Hulk? ¡Sí! ¡Pasame! ¡Otra vez bajaste! ¡Vale! ¡Pero quedate acá conmigo y salí de ahí! ¡No me quedo! ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me muevas más! ¡No me muevas más! ¡Aaah! ¡Aaah! Como decíamos a Orville antes... ¡Guipardo! ¡Era guipardo! ¡Uy! ¡Ven! 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 ¡No te van a ser leopardo! Ok, no, no. ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! Lepardo invitará a salchado. ¡ED! Como hacemos para que suba el... ...creíble! ¡El increíble Hulk! No, 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 no Se brotó ¡Excelente! Ahí está Compré la máquina, a ver Papi necesitaba a Iron Man Bueno, Iron Man al rescate No, no, no Ahora sí Ahí está ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay que hacer? Tienes que tirar 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 Al medio Al medio Al medio Papi Ok A donde está el azul No A donde está el azul Ah, tengo que sacar esto Ahí está Ahí está Ahí está Lo tengo ¡Entremos! ¡Excelente! Se abrió la puerta ¿Qué va a pasar? Seguro que ahí está Spider-Man Ahí está el... ¡No! Intensable muy fuerte Muy fuerte Es como un lobo Es como un lobo humano Es como un lobo humano Sí No, es un intento Es como un lobo humano ¿Eh? ¡Vamos! Todo acá lo muestró Este con dientes de sable Dale, onidas No, no, dientes de sable ¿Ese quién es? Latigazo Latigazo es malo un teto un teto ah, da ahí lo más que está en una de las figuras de este una figura cuba Michael Burr abre ver guardale no lo rompa se lo rompe se lo rompe papi no lo desactivé ¡Desactivé! ¡Desactivé, papi! ¿Qué desactivaste? ¡La computadora! ¡La desactivé! ¡No la rompí! ¡Y no hay un villano! Parece que la fiesta está en la mejor parte. ¿Ese es el líder? ¿Ese es mi villano quién es? ¡Líder! No sé quién es. La primera vez que lo veo. ¡Ah, no! ¡No es el líder! ¿Sabés qué vamos a usar a ese? ¡Tu bestia balbuceante sin cerebro! ¡Finalmente estoy libre para destruirte! ¡Es el malo de los hermanos! ¡Es el malo de Spiderman! Y... Una película que lo hace... ...y no sé cómo es. ¡Está bien! ¿Qué? ¿Podemos ver esa película de nuevo? ¡Ya sé cuál es ese malo! ¡No! 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 ¿Era que hizo muchos drones... ...y que llevó a la ciudad... ...para que... ...para que... ...para que Spiderman se caiga? ...alga de esa... ...¿o esa era la película de... ...de... ...de... ...alga de esa? ¿O esa? ¿Esa era la película de Deadpool? ¿De qué?! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay no! ¡Me mata a mi! ¡Empecé a mi! ¡Empecé a mi! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¿En serio creo que se llamaba a jugar? ¡Estamos muy atrapados! Yo creo que se llamaba a mental Pero ahí era un poquito de lo que está No, 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 no pasa Ahí era un poquito de lo que está Ya No se que se llamaba ¡Bien! ¡No! ¡No! A veces desearía tener poderes regeneradores ¡Uy! ¡Vamos! ¿Qué? Olvening, ¿tienes un tío al ataque? ¿Se escucha a ver? ¿Para qué? Acá, mirá, acá puede tener par volversos O sea, de ahí adentro puede tener par volversos ¿Y yo? ¿Y yo? Claro, por eso ¡Hulk! ¡Falz! 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 Muy bien, Sandy ¡Excelente! ¿Qué está pasando? Hay con otras personas que este규ca Acá está así, que una besa Falz! Falz! Fali conmigo No, arrumbe esto ¿Ese qué? El atirazo Ese es como el de ahí No, el de ahí no Este es el señor de la basura Si Papi, no se permiten No, no lo odias, Jul La pusieron a dormir Vamos, avancemos Papi Pero esto suena de mal Ahí está esqueleto Aaaaah, me gustó lo sé Ah, morí Él es racón, ¿me da? No, 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 no Que monstruo también, eh No, no, no Un pulpo Con la primera Ahí está Pulp Total Papi Papi, me dice esqueleto ¿Viste cómo me dice? ¿Viste cómo me dice esqueleto? ¿Viste cómo me dice esqueleto? Polvering Sí ¿Al amianto? ¿Al amianto? Sí Vamos a mi osito ¿Qué es al amianto? No es al amianto, Pol Vamos, preparate que vamos a... A nivelar el atillazo, Pol No No, no vamos a nivelar el atillazo No, 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 no No, 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 no Se tira al aninio Que me dice ¿Papi? Encontré algo para Hulk Lo vamos a liberar No, 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 no Cuidado que odias Hulk Pues lo vamos a liberar En una jaula No sé No sé Trepare como... A Spiderman No 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 Como volver Como volver Si vuelve el extremo A ver, trepá El problema es que no puedo ¿Qué? Creo que ahí está el atleta No voy a levantar, dale, subite Vení, acompáñame Pero no puedo trepá Si joder, vamos, dale La cadena ¡El Tierra Grande! ¡El Tierra Grande! La Luz Le espalda la espinita Vamos a convertirlo de nuevo Un Y vamos a pasarnos A aire Vamos, dale Vamos ¡Aquí! No Al final No me cargó de esto Lo van a encontrar ¡Si no soy un millano! Ok, está montando a volto Asi ¡Sono! ¡Sono! ¡Muy bien! ¡Sandy! ¡Lo estamos logrando! ¡Pero ahora! ¡Precimos a la tiga! Bueno, hay que ganarle No, no, no lo cambiamos a la tiga Vamos a ganarle, dale Papi, me tiro por la aventura Al lado, me huye Ahí voy todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me cambiaste por Ahora yo Vamos Esta máquina podría encontrar a dientes de sable por nosotros Esta máquina podría encontrar a dientes de sable por nosotros, dale ¿Puedo hacerlo yo? Sí, dale, lo estás haciendo, Sandy Ah, no Papi, ¿puedo hacerlo? Ahí no está, dale, seguí No, ahí está un Mystic Papi Seguí, 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 dale A ver Eh... Vamos a liberarlo, dale Baja, seguí bajando Ahí está, está el Lee Tenemos que liberar a dientes de sable Vamos a estar ahí Seguro que es Un minuto Sal de aquí ¡Aaah! No se puede, mira, rojé la cámara Vamos, vamos a seguir, dale Ahora sabemos en qué piso está Jarvis, ¿puedes conectarte a los controles del elevador? Papi, ¿vamos a liberar a Deadpool primero? Sí, señor Conectando controles del elevador Químico, ¿vale? Vamos, dale Vamos, dale No, 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 no No, 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 no No, 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 mamá Se escapa a dientes de sable Llegaste justo a tiempo para el gran escape Papi, pero no lo agarró mito ¡Aaah! Nooooo Mirá todos los malos que salieron Ese es un malo de Spider-Man Estamos rodeados, Santi Estamos rodeados de los peores villanos Hay supervillanos por todos lados Ese supervillano, conozca mi super traje También está Venom Sí, ese traje requiere algo de diseño Sí, Venom está No, mira Se sacó el traje a Tony Sí, me sacó el traje Es mi impresión o corre mucho viento aquí Tony, está desnudo Se escapan Es hora de terminar con esto Finalmente, ven a mí Wolverine, ven a mí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al traje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias que usted está cool! ¿Qué gusta usted? ¡ENhiós! ¡Eso te lo dice! ¡No se lo dice! ¡No se lo dice! ¡No se lo dice! ¡No se lo dice! con un piloto de dientes también, Santi me voy a buscarlo, ahí está el dientes de sable ¿qué está pasando? no, el mito empezó a controlar todo parece que tendremos que lanzarle algo pesado a dientes de sable para sacarlo de ahí hay que lanzarle cosas a dientes de sable, Santi eso es algo, es para armar algo Santi, ese es para armar una palanca que yo puedo tirar solamente dale, tirasela, tirasela tendréis que arrojársela a dientes de sable dale, ahí está, puntale, X muy bien, Santi excelente no, no, no no, no, no maldito guarde ¡Ahí está, acá está! Realizante, lo tengo que pegarle adentro. ¡No, no, no! ¡Voy! ¡Aplausos! ¡Otra vez! Hay que armar eso y tirárselo. ¡Muy bien! ¡Tres más! ¡Dale! ¡Tres más! ¡Dale! ¡Eh! ¡Senta, si no podía! ¡Vos estás jugando! ¡Arrmalo! ¡No! ¡Dale! ¡Tiráselo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiráselo! ¡Muy bien! Tengo mucha tontería, eh. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vean lo bueno que es. Que le vamos a cortar el video del día de hoy. Aunque queda poco tiempo, hay que operarse. Si. Dale que tenemos que matarla rápido. Es su última vida. Hola Ambi. Perdón por la interrupción presora de Ibis. Vamos Santi, vení a tirarle este. Muy bien Santi, ya lo derrotamos. Si, lo derrotamos chicos. Nos destruyeron todo. Los bloquearon en camino. Que suerte, los saqué. Se acuerda cuando Tani Stark estaba desnudo. Vamos, mucho verde. Abobinación. No, Maneto se escapa. Una vez más. Oh, Místico. Místico. No, la mansión X llegó tarde. Hay que destruir abobinación otra vez. Si, acabamos de comprar un micrófono. Si, acabamos de comprar un micrófono. Ni, ni guardar ni continuar. A ver. No hay que intentar un checkboard. No sé si vamos a muerdar. No sé si vamos a muerdar. Está bien. Mira la abobinación. Si, así. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que abominación es un tonto Pero como se ajusta y le molesta la basura Este es un tipito gracioso Pero como muevo el bloque de oro Estoy contigo o no lo estoy Estoy en un trampolín Naty basta, enfrentalo por el mental Es que estás teniendo la voz No, 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 no Me gusta el asaltar Me gusta el asaltar No te escapes, tenemos que ver el video No, 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 no te sacamos un checkpoint No, 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 no te sacamos un checkpoint Esto no es paz perdemos el turno que avanzamos ¡ajuste esta puta de morir! si, te preocupes de morir, tenis que entender a... a morir sí, cambios ya te voy a hacer bueno, cambiamos ahora vamos a terminar acá había una sincrencia que me puede afastar ¡Huy bien! ¡Cuál que es el más fuerte aquí! ¡Sumite! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Ya estoy? ¡Aguve el reto! ¡Okey! Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale, dale Muy bien Militar Tenés que ganar Tengo un perfecto Dale, perfecto Dale, dale No, 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 no Dale, ahí está, ahí está Juntale la abobinación Dale, juntale, juntale Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Juntale, juntale La luz le da abobinación Ahí está Ahí está Ahí está Subiste Dale Subiste Con este Subiste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Panerín! ¡Panerín! ¡Ay no! ¡Mira que me tiraría esto frío! ¡Ah! ¡Estoy infectado! ¡Con ajo! ¿Qué comió? ¡Tomate podrido! Yo lo voy a hacer quizás ¡Puedes subir! ¡Dale! ¡Subí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Un gozú! ¡Paradín! ¡Paradín! ¡Un otro lado! ¡Paradín! ¡Un otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ey! ¡No! ¡Buenidas! ¡Y un elevado! ¡Listro! ¡Buenidas en Arca! ¡Buenidas en Arca! ¿Qué? No. No, 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 no. No, no, no. El... ...también tiene que ir el reflector. Luchado. Siendo arriba de él, ahí to cabe. Ahí es el reflector. Ahí está el reflector. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!